Hola, muy buenas. Me llamo Alex, soy Alexi Natenkov y hoy les quiero presentar cómo funcionan los dos diferentes negocios. Cuál es la diferencia y cuál es mejor que tú lo compres o que lo tengas. Vamos para allá. Bueno, disponemos de dos tipos de negocio. Dos tipos de negocio que tenemos. Cash sack negocio y cash flow negocio. Cuál es el quitar cash que cash sack, que chupa el ingreso, digamos que es el quitar cash negocio y ingresos pasivos. Cash flow, desde inglés, traduciendo es ingresos pasivos. Cuál es la diferencia entre los dos? Vale, pues el quitar cash es cash sack. Es primero tú produces un tipo de servicio, un tipo de producto primero y luego lo cobras al cliente. En el ingresos pasivos, en cash flow, primero tú cobras el dinero del cliente y luego le das un servicio o un producto. Aquí es la diferencia que cuando tú a lo mejor lo haces uno o dos ingresos al año por este tipo de negocio cash sack, que el que quita el cash. Y el cash flow, tú haces bastantes ingresos anuales, bastantes ingresos mensuales, ya que esta es una suscripción y pagan mensualmente o pagan semanalmente o pagan al día. Este es el ingresos pasivos, que son continuos sin parar hasta que termine el contrato. Y luego la diferencia que aquí al año en el cash sack business, que tienes solo dos clientes, entonces tienes muchísimo riesgo en este negocio, porque dependes de solo dos ingresos al año. En este caso, si sale uno, estás 50% de ingresos. Si salen los dos, estás a cero, no facturas nada. Entonces es muy arriesgado. En el negocio de cash flow, ingresos pasivos, tú tienes muchísimos ingresos, muchísimos clientes. Entonces anual tú puedes tener 100 clientes, te puedes 200 clientes y todas son suscripciones, todas son ingresos pasivos. En mi caso es real estate, multifamily, apartaments, edificios, que yo compro multiapartaments, buildings. Entonces en estos, por ejemplo, si yo tengo un edificio de 100 apartamentos, tengo 100 ingresos, 100 clientes con un producto. Y luego este negocio, cash sack, este depende de RFPS. RFPS tú lo das al cliente un producto un año, o dentro de un mes otro producto, y dentro de otro mes otro producto, dentro del siguiente año diferente. Son cuatro diferentes productos, mucho trabajo para ti y no es el mismo. En el cash flow, ingresos pasivos, son el mismo producto todos los meses, todos los años, es el igual. Es predictable. ¿Qué quiere decir de inglés? Que es prevenido. Que los bancos, muy fácil, te lo valoran el negocio porque es siempre lo mismo y todos los años se repite. Entonces, este tipo de negocio es diferente del cash sack y cash flow. Entonces, este negocio hace un millón de euros o de dólares al año y este negocio hace un millón de euros al año. Pero son totalmente diferentes. Como lo ven los bancos y como se valoran es totalmente diferente. Aquí tú tienes mucho riesgo. Aquí tú no tienes mucho riesgo. Ya que esto es predictable, previene, facilita muchísimo a darte el préstamo para este tipo de negocios. Y en el caso de suscripciones, como puede ser Netflix, Amazon y Burger King y todas las que son cash flow, porque tienen ingresos, porque tienen propiedad encima de esta propiedad, encuentra un negocio y el cliente paga mensualmente. En mi caso, real estate, multifamily, apartamentos, edificios. En este caso, este, yo puedo coger el préstamo de 60 a 75% al banco, el crédito. Y con solo 35% controlar un negocio que da ingresos pasivos y tiene un historial durante décadas. Y este es un tipo de producto que todo el mundo lo necesita vivir, ya que depende de estar en un sitio. Tú puedes estar sin cualquier otra cosa, pero vivir, tú tienes que vivir en un apartamento, tú tienes que vivir en algún sitio. Así que este tipo de negocios es muy rentable. Este tipo de negocios que produce cash flow es súper, súper valorado y los bancos te lo prestan más fácil dinero que en este dinero. Entonces, tú lo necesitas en ingresos pasivos, el cash flow negocios, no el cash sack negocio, el que te quita y chupa el dinero. Ahora, mi nombre es Oleksina Tinkoff, Alex. Me puedes encontrar en InvestCapital, realestate.com. En español, en inglés, en cualquier idioma que quieras. Es un fondo que esté preparado para crear un vehículo que donde cualquier persona con unos ingresos mínimos que puede entrar en este tipo de negocios que estoy comprando y ser directo partner conmigo en este tipo de negocios que estoy comprando. Sin brokers, sin banks, sin intermediarios para ti. Directamente inviertes conmigo en este tipo de negocios que estoy comprando fuera de España, ya que en España no existe este tipo de negocios. Y créeme, ya lo he comprobado, he hablado con muchos abogados y estáis ahí jodidos con este tipo de productos. Solo hay hostales, moteles y el gobierno os jode muchísimo a todo el mundo que quiere tener y vender y alquilar este tipo de productos que no hay. Hay muchas restricciones y por esto tuve que salir fuera para encontrar en otros países, en mi caso estoy en Suecia y también hago negocios en Estados Unidos donde hay mogollón de este tipo de productos con 100, con 80, con 27, con 200 apartamentos, un edificio donde creamos un fondo y entramos con 30 o 40% del valor del precio que tenemos que crear para luego comprar este negocio y facilitar un ingreso pasivo mensual para todo el mundo. Si te interesa, suscríbete, activa la campanita, visítanos nuestra página, ahí es donde puedes tener información de todo lo que hacemos. ¿Quieres hacer tú solo? Revisa todo mi social media, suscríbete, comparte y activa la campanita. Todo este contenido nadie te lo dice. Es muy pocas personas que te pueden enseñar cómo tú puedes comprar tu propio negocio para ti, para tu familia y cuidar de tus queridos.